Que Parri Zabalaga se convertirá en las próximas horas en nuevo jugador del Real Madrid. El todavía portero del Athletic no se entrenó junto al resto de sus compañeros en San Mames y se ejercitó en las instalaciones del EZAMA. En la tarde de este jueves, en torno a las 19.00 horas, se acercó al Hospital Sanitas La Moraleja de Madrid, donde superó una revisión médica completa, según adelantó OK Diario. Todo está encaminado a que el portero recale ya en este mercado invernal en el cuadro madridista a cambio de los 20 millones de euros de su cláusula, aunque el Internacional acaba contrato el próximo 30 de junio con el Athletic y dentro de seis meses llegaría al Bernabéu con la carta de libertad. La llegada de Kepa puede provocar que Kiko Casillas salga del club este enero al no estar dispuesto a ser el tercer portero del primer equipo blanco.